Quiero inmediatamente dejar con ustedes a nuestro presidente designado por esta Junta de Gobierno, el compañero Héctor Ferrer. Muy buenas tardes a los medios del país. En primer lugar quiero agradecer a todos los miembros de la Junta de Gobierno por la confianza depositada, con la confianza depositada en este servidor para tomar la rienda de esta institución que ha dado tanto brillo y que ha dado tanta gloria a este país, le ha servido bien por 60 años. Para mí, con orgullo, acepto esta nominación y recibir esta responsabilidad tan grande, que necesita nuestro partido para levantar, que quede claro que este partido comienza a levantarse hoy y para eso respecto estaremos trabajando no solamente con cada uno de los miembros de esta Junta, sino con todo popular que esté dispuesto a levantar este partido y ponerle un pie en ruta a la elección del 2012. De esta manera que se acepta la derrota como la aceptamos el pasado martes, tenemos que agradecer y reconocer a los 200.000 puertorriqueños que sí fueron a votar por el Partido Popular democrático y que confían en esta institución y que nosotros contamos con ellos para echar hasta adelante este partido. en los próximos meses estaremos trabajando con un programa activo por todo Puerto Rico que tendremos el nombre de Acción Popular 2012 por la misión de levantar y reconstruir el partido popular democrático al Partido Popular democrático, 2012, comenzaremos un programa intensivo de estructuración de nuestra base electoral, daremos la batalla que hay que dar de frente aquí en Puerto Rico con una estrategia de fiscalización, de cooperación, el hecho de que seamos minoría en ambos cuerpos y nuestros votos posiblemente no sean desplaneantes en la manera de aprobar legislación, no significa que nuestras voces no se van a escuchar y todos los miembros de esa legislatura del Partido Popular tendrán el deber de llevar a cabo esta estrategia de fiscalización y cooperación con el gobierno.